Para Ovación del Sur estamos con el señor José Yerena Huamán, presidente de la Comisión de Menores de Arequipa. ¿Qué nos puede decir con respecto a la inauguración del fútbol de menores de este fin de semana, señor Yerena? En primer lugar, le indico que la Federación Peruana de Fútbol organiza el Campeonato de Fútbol de Menores en dos modalidades. Una modalidad es creciendo que estos jugadores solamente presentan aquí a la Liga Departamental una ficha con todos sus datos, sus documentos personales y la autorización de su papá y el certificado médico. En cambio, los que participan en la Compa Federación, esos tienen que estar inscritos en una liga y juegan de repente, simultáneamente, por un club de primera o de segunda división. Para eso tienen que inscribirse en la liga con todos los requisitos que dice el reglamento. Es decir, también en la liga se tiene una ficha, tienen que tener sus documentos personales, la autorización también del padre en forma notarial y su fotografía, su certificado médico, todo eso tienen que tener. Y eso esté inscrito en el club hasta que pueda trasladarse a otra institución. Siempre que cumpla los años que dice el reglamento. ¿En lo que es la...? Inauguración. Sobre la inauguración tengo que indicarle que de acuerdo con la Liga Departamental, o sea, el directorio departamental, se ha programado para este sábado 24 a partir de las 9 y media, para que arranque en forma exacta a las 10 de la mañana, la inauguración en la Villa Deportiva de Arequipa, que es la Bidefa, que queda en Characato. En esta Villa Deportiva, fuera de la inauguración, también va a haber la colocación de la primera piedra, de la segunda etapa, que va a ser la Municipalidad Provincial de Arequipa. En lo que se refiere a la inauguración de menores, se ha invitado, se ha indicado a todos los equipos que deben asistir en forma obligatoria con una delegación, para que puedan, digamos, estar presentes ahí, porque esto también está acordado, no solamente en la reunión de delegados de Arequipa, sino también en un congreso que había en la Federación Peruana, se ha acordado también esa obligatoriedad que tienen de asistir a las ceremonias de inauguración. Les indico también que se va a entregar ese día, o sea, el sábado, pelotas a los equipos participantes, de acuerdo a las categorías que están participando, ya sea uno o dos o tres balones, se va a entregar a estos equipos. Fuera de eso, también se ha invitado a un jugador del Melgar para que tome el juramento respectivo. Es el jugador Víctor Balta, él va a ir a tomar el juramento. Se ha invitado también a la Federación Peruana de Fútbol para que esté presente, de repente viene el presidente, o por lo menos el vicepresidente que vive aquí en Arequipa debe estar presente en esta ceremonia. a todos los presidentes de las ligas, tanto distritales como provinciales, y a las autoridades, se ha invitado. Todos los clubes entonces van a poder estar presentes ahí en esta ceremonia de inauguración. Con respecto a la Copa Federativa, ¿son algunas categorías que participan? Efectivamente, la categoría de la Federativa es oficialmente la 14 y la 16, pero nosotros aquí en Arequipa estamos organizando la 12 y también la 17. ¿Por qué la 12? La 12 estamos haciendo ya el ingreso, digamos, de los jugadores en liga porque el reglamento dice que para participar en primera o segunda división un jugador puede participar desde los 12 años. Entonces, esa es la finalidad que vaya ya introduciéndose en las competencias oficiales de campeonatos de 12 años. Y la 17 no hay un campeonato nacional, pero sí, digamos, lo vamos a hacer nosotros aquí en Arequipa, porque en Arequipa va a ser el campeonato nacional de la federativa. Se ha conseguido eso, hemos ido con Rubén a Lima y él ha solicitado que sea el campeonato nacional de la federativa aquí en Arequipa. Entonces acá va a ser tanto de la 14, la 16, y también he dicho que vamos a hacer la 17. ¿Cambio de la 12? No. Lo que se refiere al crecimiento del fútbol, le indico de que campeonatos nacionales hay de la 8, de la 10, de la 12 y de la 13. La 8, 10 y 12 va a ser en Piura y la 13 va a ser en Tacna. Esto se realiza ya el próximo año, una vez que termine, nosotros organizamos la etapa distrital, después la etapa provincial, la departamental y también la regional. Casi igual que la Copa Perú, realizamos, pero en menores. Es necesario que usted sabe que en menores va a engrosar las filas de los equipos de primero, segundo. Por eso es lo que estamos organizando menores. Es fundamental ese campeonato. ¿Cuántos años con la Copa Federativa aquí en Arequipa? Ya va el quinto año, quinto año la Copa Federativa. En cambio, creciendo con el fútbol, ya estamos como 21 años. Se está organizando aquí en Arequipa este torneo de menores. Antes no había la federativa, todo era, digamos, así solamente, menores no había federativa. Ahora sí hay eso. ¿Los resultados del año pasado del final, digamos, en el campeonato nacional? Le voy a decirle que el año pasado ha concurrido, por ejemplo, la sub-8, ha ido el internacional y ha salido sub-campeón nacional en el partido definitorio por el campeonato. Nos ganó Cantolau. ¿Ustedes saben por qué no gana, digamos, Cantolau? Porque ahí tiene mayor roce, mayores competencias, no solamente los campeonatos que ellos realizan ahí, sino hasta el extranjero van. Entonces, por esa razón, digamos, están más trajinados por eso. Ha ido también la 10, del Melgar y la 12 del Apocalipsis. Ellos pasaron a la segunda fase y ahí fueron eliminados. Ya no pasaron a la tercera ni a la final y final. No pasaron. Pero sí, el internacional fue hasta la final y disputó el título con Cantolau de Lima. Pero lo importante en estas actividades nacionales se gana bastante experiencia, roce, y eso les queda a los jugadores. Efectivamente. Cuanto mayor roce tenga, mayor, digamos, experiencia quiere y mejor se va a desempeñar. Eso es lo fundamental. Por eso, digamos, en reunión que hemos tenido aquí, quería, digamos, que haya mayores competencias. Entonces, yo les pongo entonces, si nos falta tiempo, no hagamos la regional. Pero muchos dicen que la regional también es importante porque ya es con otros lugares. Los mismos jugadores quieren ir a otros lugares. Y eso, digamos, es como un deseo que quiere ir y se esfuerza más para conseguir el título y ir porque solamente van los campeones o subcampeones. Es lo que queremos. Y esto de torneo, de lo voy a decir, de menores, la federativa no. Se está organizando o se organiza no solamente en la provincia de Arequipa, sino en las otras provincias. Realiza Mollendo, Camaná, Carabelí y también en Cailloma en lo que se refiere al Pedregal. Y el Pedregal lo más realiza, pero realiza. Entonces, entre esos se realiza la etapa departamental después. Ya sale el campeón y de provista a veces ha salido el nacional porque ha campeonado a nivel departamental y ha ido. Eso es lo interesante. Incluso, de repente, para otros años va a haber otras modificaciones que puedan, digamos, mejorar el fútbol de menores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!